Varios transeúntes que se encontraban en el Parque Eulogio Rosado exigieron al personal de la Cruz Roja, agentes y paramédicos de la Policía de Mérida, atender y trasladar a un indigente que se encontraba recostado sobre una banca del parque y al parecer no podía moverse. El señor, conocido como Jesús de aproximadamente 80 años de edad, presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación y aunque le ofrecieron alimentos, no era capaz de ingerirlos por lo que solicitaron la asistencia médica. Por eso está muriendo como un perro y ella se quede. Y ahí porque no sabe, no tiene, no tiene consciencia de lo que dice. La información y las imágenes son de Gabriel Chan-Wikab.